Oiga, le platico, ayer después de la lluvia un rayo cayó en la cúpula de la iglesia de San Miguel en Huejotzingo, un templo que tiene 400 años de antigüedad y que se lleva parte de la torre. Fue un rayo bastante, bastante grande. Mire cómo dejó esta torre de esta iglesia en el centro de Huejotzingo. Dicen los vecinos que, bueno, pues sí, efectivamente en Huejotzingo fue intensa la tormenta eléctrica. Por fortuna no había personas dentro de la iglesia. Cabe mencionar que no es la primera vez que le ocurre esto a esta misma iglesia. Ahora va a tener que permanecer acordonada durante unos días mientras se llevan a cabo las reparaciones. Vení yo para dar la tercera llamada para la misa y me paré a platicar con el señor un tantito mientras daba yo la tercera. Cuando de repente se dio el tronido y la gente que estaba se metió corriendo para el templo. Y pues cayó un rayo, cayó un rayo, pero no nos fijamos y después estuvimos esperando al sacerdote para que llegara para la misa. Y después checábamos todo eso, luego el sonido no quería funcionar. De repente que como es metálica la cruz, todo lo que es metal atrae los rayos o la energía eléctrica. Es una corriente transmisora. Sí hay cables, sí, pero pues como tal no están conectados a la cruz, pero bueno, sí puede atraer un rayo.